Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, muy buenas, Asa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches Caras de dormigas Un poquitín Eso que era tú Están despiertas Lenguaje corporal Oye, qué resta Habéis puesto, ¿eh? Habéis puesto como muy así, ¿no? Como para insimular, ¿no? Es que era un tema que tocaba ¿Por qué? ¿Por qué dicen mucho de nosotros? Porque, claro, el lenguaje corporal Se llama lenguaje porque habla, ¿no? También nuestros movimientos Inconscientemente Hablan por nosotros Van más allá de lo que uno quiere decir Y no crees que también está sujeto a prejuicios Porque a veces como determinadas Voy a hablar un poco de la mujer, ¿no? Como determinadas posturas de la mujer Como, no sé Que a veces como que incitan a decir una cosa Que a lo mejor incluso no es ¿No? Como que determinadas posiciones o posturas Como que incitan a algo sexual O que te está diciendo una cosa Te está diciendo otra Bueno, me acuerdo El lenguaje de la manita te hago El lenguaje de la manita, ¿no? También Te hago un diagnóstico Esas son las cuestiones de las histerias Mostrar Siempre necesitan a alguien que la esté mirando Entonces, aunque no esté ¿No? Hacen cosas con el cuerpo Y seducen Se tiran en el diván Y se levantan la falda Hasta la ingle Sin querer ¿No? Es una seducción Claro Es una manera de seducir Están dirigidas a otros siempre ¿No? Bueno Pero esa es una rama Pero después está el ejercicio corporal ¿No? Lo que el cuerpo puede dar Y nunca uno sabe Como decía Spinoza Lo que puede dar un cuerpo ¿No? Un cuerpo puede dar arte Puede dar un montón de cosas ¿No? Digo que hay cuerpos Que se las juegan En realidad En el poema dice Soy toda alma sin cuerpo ¿No? Pues Claro Que el arte Bueno Perdón Estaba pensando ahora En el campo específico De la sublimación ¿No? Del arte De la danza Cómo 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 toma el cuerpo Para la expresión Más bien ¿No? Claro Que también el cuerpo Expresa Lo que Lo que le das En algún sentido ¿No? Que le das Eh 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 O mejor dicho Que Que cuando uno Como le pasa En el caso De la histeria No reconoce No reconoce Determinadas cosas Su cuerpo Las expresa Aunque uno No las reconozca Pero ahí no hay sublimación Ahí no hay sublimación Cuando hay sublimación Como tú dices En el baile Si es sublimación No hay histeria No hay Hay un cuerpo entregado A esa producción Que eso le determina Al sujeto ¿No? También es una especie De disociación ¿No? En el sentido De que Te tienes que entregar O dejarte llevar Dejarte llevar Dejarte llevar Por 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 la educación En el baile Por Los bailes La disciplina Claro Los prejuicios Tienen que quedar afuera Porque si no No hay No hay cuerpo Del artista No está El cuerpo Torturado Por la cabeza ¿Viste? Con los prejuicios Pero si te elaborás En el cuerpo Rígido Se encadenás de eso ¿No? Yo entiendo ahí Cuerpo ¿Cómo es? Alma sin cuerpo Cuerpo sin alma Cuerpo con alma ¿No? Claro Pero yo ahí entiendo La utilidad del psicoanálisis Para alguien que pretenda Formarse en un campo artístico Por ejemplo ¿No? Para poder eso Liberarse De esas ataduras En las cuales uno Condiciona también Su sexualidad No esa expresión sexual Que inevitablemente El cuerpo se sirve de ella ¿No? Y que condiciona a veces Determinadas posiciones Que uno no puede hacer Porque serían Tocar ese Ese lugar ¿No? Y el arte requiere Separarse de eso ¿No? Que uno va a ser También un espectador Claro También pensaba En eso que decías Elena De que Claro Uno se puede apuntar A una academia de baile Incluso Se diferencia La técnica del arte ¿No? Y claro El arte tiene que ver Con los inconscientes Porque a veces Te sabe todos los pasos Pero parece como Que está como Engarrotado ¿No? Como que Hay una rigidez A la hora de moverse Y eso habla también De la represión ¿No? Aunque hay una Cierta disciplina La pregunta sería La pregunta sería ¿A quién se entrega? ¿No? El que baile ¿A quién se entrega? Porque es para el público Pero no es por el público No Porque estás Es para Porque si es por el público Te distraes Y te sale todo mal ¿No? Estás centrada en vos ¿En dónde? En el arte tuyo En la música Que escuchás En el cuerpo Que moves Ahí estás El público está O sea Siempre hay un para alguien Pero no es lo que Pero te tenés que mostrar No es lo que Tienes el poder ese ¿No? Es otra cosa Es el arte Es la La música Es la poesía Es Es la entrega también Claro La entrega Porque tienes que Conectar con eso Si no Porque también se nota ¿No? Alguien que está entregado A eso que hace Causa un mayor efecto En la gente Porque también En el público ¿No? Lo difícil es entregarse Claro ¿No? Dejarse llevar Que dice amenaza ¿No? Y eso es en posición femenina Que es muy parecido A la posición Histérica En el sentido De la Pasividad Ahí ¿No? Posición pasiva Pero Femenina Clemón se mueve Es presión corporal No se entiende Eso de la posición Femenina ¿Lo podés explicar? ¿Cómo es eso De la posición femenina? ¿Qué quiere decir? La creación Esa 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 La apertura Escribir poesía Todo eso Se hace en posición femenina ¿No? Que cuando uno No puede escribir poesía También es porque Quiere escribir poesía ¿No? Como activamente Quiere ser uno El que diga El que Cuando es Es al contrario Es dejarse llevar Por todo Tú lee poesía Y luego Déjate llevar Porque ya trabaja en ti Algo que no eres tú Exactamente ¿No? Entonces es dejarse llevar Por eso Eso novedoso Claro Porque el que escribe En realidad es el otro Es el otro de ti Que no sabe Que tú no sabes Del que tú no sabes Pero que en realidad Es el que se ¿No? El que trabaja con todo Decía Bení Son los poetas Muertos Que aún quieren vivir Y se expresan Se expresan en ti En tu cuerpo también En tu cuerpo de palabras Porque la escritura Interesante No nos pertenecemos Claro Porque también Digo Cuando cantas Aunque no te muevas Cuando cantan Aunque no se muevan Hay una expresión ¿No? En cómo recitas O en cómo cantas ¿No? Puedes expresar O puedes no expresarse ¿No? Digo que también No es necesario El movimiento visual ¿No? También También ahí hay Un movimiento También ahí hay Una expresión corporal Una interpretación Claro Sí También cuando me decía El profe Canto ¿No? Como que Cantas con todo el cuerpo O sea que todo el cuerpo Como que transmite Todo el cuerpo Al cantar No solamente Cantas por aquí Y no puede ser También una cosa infantil ¿No? Con eso de la vergüenza Que a veces se expresa Que a uno le impide Pues abrirse las cosas Que es como una posición infantil En la que Estaba en ese lugar En el que Frente a los otros Pues no había ninguna moral Ningún dique Ahí mostraba todo Y luego vino ahí Esa represión Esa moral de cada uno Y le impide Una inhibición Una inhibición Sí Inhibición de la función ¿No? Pero la vergüenza Es porque crees Que te están mirando a ti Y el espectador No te mira a ti Mira lo que estás haciendo Mira la obra de arte La vergüenza La vergüenza Es sexual Yo creo que es sexual Es cuando está tocado Por lo sexual Y uno Transforma la situación Porque todos deseamos Ser mirados Pero el problema Es que si pongo vergüenza Es que hay algo Inhibido Sexual en mí Que demanda Del otro Algo que es El exhibicionismo O sea La vergüenza También apunta Que hay un Reprimido Pero hay un deseo De exhibirse ¿Vos o tu arte? Porque hay una diferencia Entre la vergüenza ¿Te entregas vos O entregas tu arte? ¿Cómo es la cuestión De la entrega? Claro Si te entregas vos Te entregas vos Claro Que estás desnuda Y arriba del escenario Te pones colorada Pero si entregas tu arte Bueno pero para eso Tienes que tener arte Quiero decir Tienes que estar En el camino De trabajar tu arte Ah sí Claro Y no Uno entrega su síntoma Bueno y la diferencia Por ejemplo Hay entre la vergüenza Y la timidez Porque también hay una Diferencia ¿No? La timidez no era cuando Uno tiene deseos hostiles No sé qué Y no lo puede mostrar No se muestra Porque teme que se le escuche ¿No? Porque hay una diferencia Ahí en eso Bueno pero es la misma Historiota infantil ¿Eh? La vergüenza Y la timidez Son Son Faltas en la entrega Porque ¿Qué vas a estar tímida Cuando vos estás Ahí Bailando Y estás en el baile No estás en ti ¿No? Digo Es como Un desdoblamiento Ahí tenés que hacer ¿Cómo le decía? Claro Pero ya ha habido Represión sexual infantil No operativa era eso Eso ¿Cómo era? Disociación operativa Eso Es lo que decía Pillón En los grupos ¿No? Hay que disociarse No es mi cuerpo Es mi arte Lo que mi cuerpo Está diciendo Porque mi cuerpo Con ese maillot Todo transparente Claro Qué vergüenza infantil ¿No? Sí Pero En esa disociación Es muy importante El otro El semejante ¿No? El otro que te O sea Dárselo a otro Porque si no Uno corre el riesgo De no transmitir También ¿No? En ese sentido También ya deja de ser infantil Porque ya hay otro A quien darle eso Otro que va a gozar Con eso Que tú Creo que Si dejas funcionar La máquina Digo Eres un humano Estás entre otros El otro minúscula El otro mayúscula Está el padre Está la madre Está todo funcionando ¿No? Es cuando tratas De hacer alguna cosa Tú Cuando De imponer algo Que no va Haces Como que la máquina Arrenquee ¿No? Es Es eso Pero si la máquina Está funcionando No Está todo La maquinaria ¿No? Todos los elementos Y ahí se produce goce También ¿No? Para el que Hace Para el que Hace Un acto de generosidad Porque no es solo El goce del artista Sino que el espectador Goza también Con tu goce ¿No? Como es la cuestión Del goce Siempre Sublimación ¿No? Gozo Con tu goce ¿Y por qué no me lo quieres dar? Sería la cuestión Del niño De esa infantilidad ¿No? Que decían Del pudor Y de la vergüenza ¿Por qué no me lo quieres dar? Dame tu goce Así yo gozo ¿No? Digamos Que es Porque si no ¿Por qué vamos a ver ¿No? Bailar ¿Por qué vamos a ver Cantar? ¿Por qué? Hay goce en él En el que canta Y hay goce en mí Recibo su goce ¿No? Claro Que si Esto del goce Que dices Porque también Cuando Digamos Uno no se entrega A los otros ¿No? No entrega su goce Se queda con ese goce Por decirlo De una manera burda Pero Es capaz de gozar Hasta ¿No? De también Un síntoma corporal Que también es una manera De expresar algo En el cuerpo Con el cuerpo ¿No? Pero eso enferma mal Ah Qué interesante ¿Eh? Eso es enferma Ah eso Lo que no se da Enferma entonces ¿No? Claro Lo que no se da Se vuelve veneno Para adentro Otra manera burda De decir ¿No? Digamos Que es un acto De amor También Es poder dar Al otro Lo que el otro No tiene No es ¿No? ¿Cómo es lo que se van A comer los gusanos Que los disfruten Los humanos? Ah Qué bueno Bueno Gusanito Gusanito Dime qué linda Que soy Lo que pasa Que esto no se lo comen Los gusanos Encima El producto Es algo Que nos sobrevive Claro Otros a los que No vas a conocer O sea Se lo das a otros A los que no vas a Que no sabes Quiénes son ¿No? Pero sabes Que están Qué linda Es una Es una riqueza Para Para la humanidad También Todas las cosas Que se van produciendo Queden o no Queden los libros O lo que Digo Algo queda Algo queda De todo eso Que se produce Algo queda Igual que Menasa Dice Cuando hay un recital De poesía Alguien escribe un poema A lo mejor No somos nosotros Pero ahí En ese momento Se está escribiendo Un poema ¿No? Entonces Claro Algo queda Y algo Digo que algo Aporta A A la humanidad Sí Claro El poema También es una expresión ¿No? Es una expresión De otro cuerpo De otro cuerpo Grupal O social Claro Es una cuestión De la transmisión También ¿No? Para pensar La transmisión ¿Cómo es? ¿Cuándo se transmite? ¿No? ¿Qué es la transmisión? ¿Cuándo transmitís Al otro? ¿No? Que normalmente No es a propósito ¿No? Hay poesía Por ejemplo Hay poesías Que uno Dice Esto es un poema Y hay poesías Que no llegan A ser poesía También Eso es un Un límite ¿No? Es decir Estar dentro De los cánones De De belleza De ritmo De De lo que está Digamos Estipulado Como tal También 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 es que te aporte Algo ¿No? Digo Que Que más allá De la belleza De ritmo Es que haya un aporte Al Bueno Pero eso Cada ser humano Come cualquier cosa Cruz Digo que hay unos Que están Que tienen un aporte Digo que hay platos Para todos los gustos Hay unos Que te dicen Me ha aportado Me ha aportado Y Cosas que a ti No te aportaría nada Hay gente Que las obras de arte No le aportan nada Pero que ya Esa es una problemática ¿No? Sí Esa es una problemática Se lo digan A los coleccionistas Por ejemplo ¿No? Que las obras de arte Precisamente Se cotizan Altísimo Algo debe tener ¿No? También Eso que Han entrado Hasta dentro Del mercado Claro Y representarán Lo inmortal La inmortalidad Por eso Valen tanto Digo yo Es una pregunta ¿No? ¿Qué representarán? El bosco ¿Qué representa El bosco? ¿Qué es ese Poema inolvidable Que siempre me hace Bueno Y tener un bosco Ya representa Un estatus Además ¿No? Ya es otro Desdoblamento El mercado El mercado Tiene también En esas valoraciones El mercado Tiene mucho que ver Porque a lo mejor Fulanito Hace una Tela en blanco Con un punto Y eso se cotiza Y eso se cotiza Picasso Picasso lo hizo Bueno Pero No sé Uno de esos dos Locos Ya Sí También es verdad Que para vender Eso ha tenido Que tener Una trayectoria De niño Pero bueno El mercado Tiene mucho que ver Con No Porque no es Instantáneo Sí Pero Tenía No sé Pocos años De vida No sé 12 años No sé Por ahí Ya estaba Pintando Y estudiando Música Es toda una vida No es así nomás Que aparece el valor ¿No? Es mucho trabajo Pero que yo creo Que el valor También nos da la historia Porque hay pintores Que con su puntito negro Van a vender hoy O pueden llegar Por una cuestión Del mercado A vender muchísimo Pero No van a pasar La historia Digo como Los escritores de hoy Hay escritores Que están vendiendo Un montón Y que se van a olvidar No van a pasar Se van a olvidar Que no nos confundamos Digo que la cosa Es lo comercial Contemporáneo Actualmente Y otra cosa Es lo que Como se va escribiendo La historia del arte Porque cuando Olga decía Que hay como criterio Para reconocer Lo que es un poema Y lo que no es Pero quizás Nosotros Estamos preparados Para poder Emitir un juicio Pero hay mucha gente Que no No Digo Mira los premios La gente que gana Premios de poesía No hay criterio Esos criterios No los tienen Que será también Quizás cuestión De mercado Pero es que La poesía Es O sea La poesía Como Entendemos la poesía Que es Ese pálpito Del mundo Que Que se expresa Ahí En ese poema En ese momento Pero es que Claro Luego hay otras Muchas cosas Que no son poesía Es verdad Que eso Porque tú pudiste Palpitar Con uno De los grandes Hay otros Que no hacen La diferencia Pero como la obra De arte Como Todo Como un bailarín Pero Pero también Tiene que ver Con que aporta La poesía Aporta El lenguaje ¿No? Revivifica El lenguaje Que lees un poema Y vives Aquello que pasó Que ¿Sabes? Que va Enriqueciendo El lenguaje Y dentro De un tiempo El lenguaje Y la historia Porque es una Interpretación histórica El poema O sea Es que no es cualquier cosa Un poema ¿No? Yo creo Digo que Que luego sí Que se llama O sea Que es una cosa No sé cómo es Realmente Pero sé que hay muchas cosas Que ocultan al poema Como que están ahí Como paja ¿No? Y el grano está Hay que Hay que buscarlo Hay que quitarla Le voy a hacer Una acotación A Cruz ¿No? Que dice Revivifica El lenguaje Iría un pasito Más allá Revivifica La lengua El lenguaje Es lo que se entiende La lengua Es lo que circuna Inconscientemente Revivifica Y ¿Eh? Hace Hace Florecer eso Está viva La lengua Eso es lo que hace El poema ¿No? Claro Deja huella ¿No? Deja También El poema También denuncia La realidad ¿No? Entonces Lo que decía De los premios Lo que se llama Poesía Entre comillas Porque está sujeto A la ideología Del Estado Y claro Es como que le da Un cancha A eso Porque está a favor De esa ideología Que se está transmitiendo ¿No? Y si el poeta Denuncia la realidad O el artista Que viene a decir Otra realidad En sí misma Pues claro Vemos autores Como por ejemplo Márquez de Sade Portogalo ¿No? Poetas Que han sido Muy rechazados En su época Y que luego Al cabo de los años Sí se ha permitido Que se Se convierta En un poeta universal Porque habla De una verdad Del ser humano Pero claro Todos los que entran Por ahí Es porque están A favor de Es alguien Afiando el Estado ¿No? Claro En ese sentido Ahora que están Con la educación Que si la educación Tiene que ser Libre Yo creo que Ahí en la infancia Se forman Estos La música La poesía El arte No No entran Lo que debieran En los programas De estudios Actuales Y yo creo Que es muy importante Digamos Abrir El oído La mente Desde pequeños En todas Estas disciplinas Que realmente Enriquecen El ser humano ¿No? Pero yo creo Que no quieren Que el ser humano Sea rico La cosa No es la materia Olga No es la materia Que van a dar A los niños Es el profesor Perdona Pero es el transmisor Porque tú te puedes apasionar Si te lo da Ahí como carne muerta ¿Qué vas a ver? ¿No? Que son los profesores Que no tienen Ninguna formación Algunos sí Bueno Los que te acuerdas Mira los que te acuerdas Son los que te transmitieron algo Los que estaban apasionados Y que te pudieron abrir Y a partir de ahí Además es una puerta Que se abre Para ver más cosas Bueno Ahí tiene que No se trata de programas No Bueno También se trata de programas También Se trata de programas También Porque el anterior gobierno Quitó la música O estaba tratando De quitar la música Estaba tratando De quitar las plásticas Digo que Y la filosofía Incluso Que bueno Que son programas Pocos Humanistas Sí pero además Pero son los profesores ¿Qué profesores hay De humano ahí? Si están todos machacados ¿Qué van a ser humanos? Bueno Ellos también Debían ser formados Para eso Pero Coanalizados Yo creo que aquí La cuestión es que Los profesores No sé si coanalizan Esa es la cuestión Bueno pero No es la sociedad En la que vivimos Por eso Que lo que habría que hacer Bueno no sé Lo que habría que hacer Digo pero que les falta Además De programa Les falta Pasión Porque están maltratados Porque les bajan el sueldo Porque tienen que no sé qué Porque tienen que no sé cuánto Porque no están cuidados Pero es que nadie Nadie está cuidado Por los estados En un tiempo Había formación Cursos Para los docentes Yo creo Ahora Los hay Los hay Pero es con la misma idea No Acá también Los centros de profesores Los sindicatos Pero qué ocurre Que todo se ha convertido En el título Se ha convertido En la operativización Los exámenes Tipo test Es decir Como una idea Ahora Ahora están hablando De educación Por competencias Entonces No se forman Las personas No se forman Para que haya un deseo Y que haya Un valor al trabajo Entonces estamos ahí Ahora Lo que cuenta Es el dinero Claro Ni para que tengan Ganas de investigar Para que tengan interés Porque si no Les dejan investigar Que nada más Les hacen aprender Todo de memoria Y además Pasado mañana Ya tienes que hacer Un examen Y además Digo Ni los profesores Les da el cuero Para hacer nada Ni a los niños Tampoco Están todos agobiados Mira Los laboratorios Farmacéuticos Por ejemplo Hablamos en un lugar De gran producción De dinero Les sale más rentable Investigar cualquier fármaco Aunque sea inocuoso efecto Les sale rentable Meterlo en el mercado Y durante el plazo En el cual Se muestra efectivo O no Ya han conseguido Millones y millones Y millones Si luego hay demandas Por los efectos secundarios No les importa No tiene referencia Entonces claro Ya no hay interés En el descubrimiento científico Los científicos Están mal pagados Se tienen que ir A otros países O se tienen que someter A esos intereses comerciales De la industria Ya no es un interés Por la humanidad O por la ciencia Esos son Los menos Los que Tienen ese valor Por encima del dinero Pero la sociedad Tal como está estructurada Lo que cuenta Es lo que ganas Para algunos Otros Pensamos diferente Pero mayoritariamente Está estructurado De esa manera También para desalentar A la gente De las cosas Verdaderamente importantes Pero es una cosa De tener De querer tener El poder Porque ellos También producen Supuestos artistas Pero como en serie Como el Ahora sacan un cantante Le explotan Este año Le hacen subir Luego ya lo dejan Es como una cosa Como Han tomado El arte Como queriendo Producir el arte En serie O algo así Vender mucho Pero es que Hasta el mercado Toma eso Pero claro Deteriora Vamos Deteriora Es un producto Que se inventa Como si el arte Se pudiera Controlar Así cuando el arte Es una producción Humana De En un tiempo Determinado Que a Maradona No lo van a poder Replicar Claro Porque era el deseo De Maradona Era un artista Era un artista Claro Tú lo ves ahí Corriendo detrás La pelota Era su deseo Que le llevaban De pequeñito El tipo dijo Yo voy a ser campeón Yo voy a ir No sé qué Era un niño En las infantiles Con 12 años En las infantiles Era un niño Y sí Ahí tiene razón Olga Cuando dice Desde niño Es donde está Todo puesto En el En el descubrimiento Del mundo En el niño En querer vivir En querer hacer Querer conocer Querer saber Está todo ahí Él decía Maradona Cuando era chiquitito Dice Así de chiquitito Pues ya sabía Que le iba a comprar Una casa A mis padres Una casa No sé quién Una casa No sé cuánto Y que íbamos a ganar El mundial Yo no sabía Yo no sabía Lo que no sabía Era lo de la coca ¿Era qué? Lo de la cocaína Uy tenía una culpa Bueno Bueno que dice Una culpa Él dice Él lo dice Ahí en esa entrevista Dice ¿No? O sea culpa Y eso nadie lo sabe Dice Pero también con eso También con eso Él fue Una víctima ¿No? Porque Está bien Que consumía coca Cuando va a jugar No puede consumir coca ¿Por qué no? No, no lo hizo nunca La pelota no se mancha Dice Por eso Entonces Tomaba coca En algunas oportunidades Pero El problema Que tuvo en Italia Fue Porque le pusieron Medio kilo De cocaína Que nadie tiene Medio kilo Y que eso es punible Y eso fue En El Milan Porque 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 el jugador De Nápoles Le hizo ganar El campeonato Exactamente Entonces Fue un Hombre que Padeció También La agresividad Del Contrario ¿No? La envidia ¿No? También Sigue siendo Súper envidiado Hay una Ambivalencia Con él ¿No? Un minutito Nos queda Muy bien Aprovechen Aprovechen ¿Alguna frase Inteligente? Lenguaje gestual Adiós Bueno El silencio Podemos hacer Un minuto De silencio También Es verdad Por Maradona Por Maradona Vamos a hablar Con los gestos Se usa mucho Eso Del lenguaje Gestual ¿No? Los programas De televisión Lo usan Bueno Ahora Tal vez No tanto Pero hubo Una época Que Llamaban A los especialistas Para que lean Las cosas Gestuales De la gente Que tenían En Su mira ¿No? Y claro Decías cualquier cosa Porque Sin el testimonio Hablado ¿Qué podés decir De un Gesto? Te vas a decir Lo que Lo que tú Es como un adjetivo Vas a contar Lo tuyo Sí Como Lo tuyo Como una frase Suelta Sería Tampoco Tampoco Esto es para Claro Dentro de una cadena De una historia Pero una historia Como De querer adivinar Al otro ¿No? Estamos En esa cosa De querer adivinar Al otro Sin hablar Exacto Bueno Los cantores Del tango Sí que saben Hablar Esos tienen Un lenguaje ¿Qué viene ahora A continuación? A continuación Sí Ay viene el tango Qué linda Mi Buenos Aires querida A ver Cuál toca esta semana Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado La semana que viene más Y os dejamos Con el tango Y yo Esta semana Muy bien El 30 ¿No? Hasta la próxima Muy bien Chao Chao Buena semana ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música